hola mis chismocitos como están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god y en cada vez que sale una información nueva este uno se queda con la boca así abierta sobre todo esto que vino después de este podcast que repito y lo diré en cada vídeo que no sé cómo llegó a la luz donde prácticamente romantizaron que una relación de una supuesta niña de 15 años con un hombre de casi 30 inicie horrible y todavía que lo hayan querido pintar como una historia de éxito de que el amor todo lo puede o sea horrible pero bueno una de las cosas que se viene preguntando desde que viene esta situación es qué edad mismo tenía para ofrecer y qué andaba haciendo una menor de edad en un viaje en acapulco sobre la edad que tenía paul florencia sigue siendo muy ambigua la situación porque como les dije en un portal donde decían las parejas que tienen muchos años juntos dicen que ellos se conocieron en el 2001 no y si fue en el 2001 esta niña apenas tenía 12 años pero como les digo es algo que es muy ambiguo ya que ellos mismo han venido cambiando y cambiando la narrativa y es que las mentiras tienen patas cortas y cuando tú mientes las mentiras a veces no tienen memoria a veces tú dices una cosa hoy otro día mañana y cada vez que vas cambiando esa narrativa te das cuenta pues que algo estás ocultando bueno estuve viendo las historias de mi queridísima mejor amiga por eva ale dolores donde estuvo compartiendo que supuestamente este viaje fue realizado en el 2004 cuando paul florencia apenas tenía 15 años y no no era un viaje este escolar sino que era un certamen de belleza y les voy poniendo los lentes para leerles y llama que era miss team internacional méxico 2004 bueno dice que en este miss team internacional méxico que fue en el 2004 que tuvo pues cabida en una discoteca del puerto y que recibió a 31 participantes de los cuales pues ahí está la chica ganadores de tan sólo 15 años y que participará en la final mundial el 13 de noviembre bueno a lo que uno continúa leyendo también indica que la que puede reemplazar lo que quedó en segundo lugar es justamente sandra paulina florencia de 15 años quien también acompañará a la reina de las team en otras actividades entonces este viaje supuestamente era para un concurso estos de belleza que son de los que no estoy de acuerdo porque la verdad que o sea te imaginas una niña que no estoy de acuerdo con este concurso algo y algo que mucha gente dice que estos concursos a veces están relacionados con el trata de plantas a veces no siempre pero a veces entonces es supuestamente en esta fecha y por este concurso que paul florencia conoció a mauricio dice que ahí estuvo como en una semana de actividades acuérdense que ella dijo que había ido una a una discoteca y justamente en un lugar así es que se había dado parte de las actividades de estas niñas estas niñas adolescentes en todo esto entonces si es cierto que este paul florencia en este viaje conoció pues tenía 15 años porque ella varias veces un par de veces en su en este podcast ella decía cuando uno tiene 15 años etcétera y que no sé qué que no sé cuánto entonces supuestamente tiene 15 años ahora algo que es bastante interesante y lo que es que es el divorcio de él tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de el 2004 cuando él mismo en 2005 estuvo poniendo la demanda de divorcio esta demanda del divorcio este ya le salió la resolución en el 2006 pero bueno si él puso el divorcio en el 2005 y conoció a paul florencia en el 2004 quiere decir que lo conoció estando el casado cuando se casó paul florencia le aparece la fecha en pantalla porque es algo que estuvimos hablando en mi grupo de instagram este se casó creo que en el 2016 o algo así y él pues más o menos por esa fecha recién terminó de ya dar complemento completado su proceso de estos papeleos del divorcio porque no se sabe ciencia cierta porque demoró tanto y es que presuntamente supuestamente tuvo que pelear por la ley tanto la custodia como la manutención de su nene por eso demoró tanto pero si el divorcio se terminó dando en el 2006 lo que indica que durante dos años estuvo andando o filtrando con paul florencia cuando todavía él era un hombre casado no sabemos por qué fue su divorcio ya aquí aquí sería bastante interesante que salga a hablar tanto la ex esposa que lo dudo tienen un niño de por medio de 20 y pico de años y o la mamá de paul florencia porque todo mundo quiere saber la opinión de la madre paul florencia porque paul florencia este como lo dijo en su vídeo su mamá era el diablito que no estaba de acuerdo con la relación pero a la vez también pues aquí hay mucha irresponsabilidad de parte de los padres de paul florencia tanto del papá padre ausente hoy es que va tienes un hombre mayor que te cuide claro como yo no te quiero ni me da la gana de cuidarte pues que te cuide tu novio y la mamá de paul florencia como ella lo dijo en su vídeo no era una persona que tenía relaciones estables un par de personas me contactaron por dien y esto aquí les digo es información no confirmada es presuntamente supuestamente alegili que la mamá después del divorcio andaba como que teniendo novios aquí novios allá este ustedes me entienden viviendo su vida de soltera está muy bien el problema era que no le estaba dando esa estabilidad emocional a sus hijas o a su hija sobre todo y como que no era como el mejor ejemplo porque se los presentaba la hija que tu tío supuestamente presuntamente a leyes por eso pues que paul florencia llama dice en su vídeo que ella quería tener un hogar que ya no quería llevar el ejemplo de su mamá de no tener relaciones estables pero te vas con un hombre divorciado en fin ella pesada la cosa fuerte la cosa aquí les digo como ellos han venido dando verdades a media información sumamente ambigua y no ha sido recto porque cuando tienes que ocultar vas mintiendo o sea vas mintiendo la gente va a seguir especulando al respecto y así o sea es bastante triste toda esta situación no yo veo una mucha gente dice pero paul florencia quitada la pena este en en disney pues que no va a salir llorando no no lo va a ser es como que se le vaya a derrumbar todo este castillo de naipe que tiene construido alrededor de ella porque es lo que no ya después de ver tantos análisis de tantos expertos voy viendo una realidad la cual pues yo no veía y me quedaba con hoy es que son parejas felices y que son esto que son los otros cuando en realidad no sabemos qué tanto hay por dentro y como quiera está desde los 15 años o a la final de los 12 años y ella está hecha a imagen y semejanza de su esposo por lo repito supuestamente presuntamente a legendas en fin hasta aquí este vídeo pequeñito actualización yo les digo como todo esta situación va a cambiar va decayendo el hype y yo creo que sólo que salga alguien que los conozca como la mamá de ella la ex esposa de él o otras cosas creo que se va a volver a hablar del tema pero mientras tanto creo que ya va cayendo el hype aunque no debería fíjense porque es un tema que se debe hablar cuidemos nuestros hijos ya soy mamá y cuido mucho lo que ven y consumen mis hijos y a veces uno se encuentra en que les digo en en redes sociales niños bailando reggaeton música es bastante sugestiva es hipersexualizando a los niños compartiendo lo que no se debe y eso también está mal o sea muy muy mal el grooming está mal pero nosotros estamos también hipersexualizando los hijos justamente y esto lo estuve hablando con una este terapeuta que parte de la comunidad que hay algo que ya le llamó la atención ya que estábamos tocando todo este tema de software diciendo hay que preocupar y no se preocupa por los niños cuando sus talentos son sumamente hipersexualizados no hay una de las chicas que creo que no pasa de los 13 años que está bailando les pongo el reel aquí en pantalla que está bailando una canción que es una parte de un reggaeton que es justamente esa parte de la baila y si uno se va a los comentarios hay hay hombres que están diciendo quítate el pantalón quítate esto quítate el choy y es porque está sumamente hipersexualizada y esto está sumamente malo o sea de extraño los tiempos que la gente bailaba zapito o canciones de chucha porque era como que otros tiempos pero hoy en día vemos a los jóvenes no sumamente hipersexualizado o sea y ese es el contenido que supuestamente es el que atrae gente entonces todo 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 pero bueno quiero saber sus opiniones por favor con respeto a que bajito si les gustó este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijacomán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos